¿Pudiera volver el tiempo atrás? ¿Haría algún cambio? ¿O está feliz y está bien con lo que ha tenido, conseguido? Y bueno, pero obligadamente. Porque si no había otra cosa, ¿viste? Había que conformarse, ¿viste? Trabajaba, pasabas hambre, no pasabas. Poder viajar más, exactamente. ¿Qué lugares le faltó? ¿Conocer o dice usted que quiero conocer? La verdad que no me faltan muchos lugares de la Argentina. Tengo tres lugares nomás que no conozco. Que es La Rioja, Catamarca. ¿Qué cambiaría si pudiera volver el tiempo atrás? Que la universidad como está ahora, hubiese estado en esa época, allá por los años 60 y algo. ¿Le hubiese gustado entonces estar en la época? La vegetaria, sí, sí, justamente. ¿Y qué le hubiese gustado en aquel momento? ¿Qué le gustaba? La contaduría, sí. Ciencias económicas fue siempre lo que me gustó. No, nada. ¿No cambiaría nada? Nada. ¿Ha sido feliz? ¿Ha tenido una vida que usted cree que ha sido buena? Exactamente. Una infancia y una vida muy buena. No vamos a decir feliz porque la vida siempre tiene sus pros y sus contras, pero no. Estudiaría más, estudiaría una profesión y organizaría mi vida de otra manera. ¿No tuvo la posibilidad de estudiar usted? Estudié de grande. ¿De grande? Me recibí a los 60. ¿De qué? De bachillerato. De bachillerato. Lo terminé acá en la UTN.